El nitrógeno es el principal nutriente que el suelo debe proporcionar para garantizar el crecimiento adecuado y la producción óptima de los cultivos de trigo, pero si los suelos no proporcionan nitrógeno se tiene que aplicar el mismo, se tiene que realizar estas prácticas para poder tener una mayor producción triguera. En un suelo donde no se aplica, evidentemente el cultivo no va a expresar su máximo potencial. Imagínense, aplicando solamente 50 kilos de nitrógeno tenemos un incremento de casi una tonelada, aplicando 100 kilos de nitrógeno tenemos un incremento de más de una tonelada. Entonces, estamos perdiendo tiempo y perdiendo dinero al no realizar esta práctica de fertilización, porque el cultivo necesita que esté bien desde el inicio, pero la fertilización se debe hacer en forma fraccionada, no aplicar todo a la siembra ni todo al macollaje. ¿Por qué? Porque el cultivo de trigo se quiere, en el inicio de, o sea empieza a germinar hasta el macollamiento, el requerimiento es mínimo, más o menos de 1 a 1.5 a 2 kilogramos de nitrógeno por hectárea por día. Pero una vez empieza el trigo a macollar, el macollaje encañado es la etapa crítica, donde el cultivo requiere mayor cantidad de nitrógeno, que va desde 4 hasta 5 kilogramos de nitrógeno por hectárea por día. Por eso debemos hacer ese fraccionamiento. En otros países como en Europa, por ejemplo, hacen 5 fraccionamientos, o sea le dan al cultivo justo en el momento de mayor requerimiento. Hacen una sincronización entre la fisiología del cultivo y el requerimiento de nitrógeno y le van dando conforme a lo que requiere. Aquí en América generalmente no se hace esta práctica porque esto encarece los costos de producción y además los trigos que tenemos aquí en Santa Cruz son de ciclo corto que van de 115 a 125 días. En otros países como Chile y Europa son ciclos, el trigo tiene ciclos largos de, como decía el expositor que viene de Chile, de 8 a 10 meses. Entonces, mientras más tiempo está en el suelo, absorben más nutrientes y por ende el rendimiento es mayor. Por eso tiene rendimiento de 7 a 10 toneladas por hectárea. Pero para realizar la aplicación del nitrógeno en los suelos donde se va a cultivar el trigo, se tiene que tener conocimiento de estos, ya que no se puede aplicar en suelos arenosos o franco-arenosos. Caso contrario, el nitrógeno se perdería. Así no lo se explica el ingeniero Alberto Gutiérrez, investigador del proyecto Suelo del SIAD. El tipo de suelo, la textura, como nosotros decimos, es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar nitrógeno, por ejemplo, todo a la siembra, si el suelo es un suelo arenoso o franco-arenoso. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno se va a perder por la exiliación. O sea, el suelo no tiene la capacidad de retener este nitrógeno porque es un suelo arenoso. Por ende, es un suelo que tiene bajo contenido de materia orgánica. Entonces, como es un suelo arenoso, no tiene arcilla. Entonces, no hay cómo se ha retenido el nitrógeno en forma de nitrato. Entonces, se va a perder por la exiliación. Y no así en un suelo franco o franco-arcilloso que tiene arcilla. Entonces, esta arcilla puede atrapar al amonio y de esa forma la pérdida es menor. Entonces, toda la fertilización está en función del suelo. En los suelos livianos debemos tener cuidado de fraccionar el nitrógeno.